Gustavo Adolfo Infante le responde a Nurka luego de llamarlo Frankenstein por sus cirugías. La vedette cubana Nurka Marcos arremetió en contra del conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, refiriéndose a él como Frankenstein por los arreglos estéticos que se hizo hace unos meses, inyecciones de Botox, una blefaroplastia, bichetomía, lipo de papada y carillas. Todo comenzó cuando hace unos días, Gustavo Adolfo Infante dijera que Nurka fue vetada de la Casa de los Famosos México por ser muy majadera. Ante esto, la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio manifestó en las stories de su perfil en Instagram, ay Gustavo, te gusta la guerra conmigo, tan bobito. Hablando de bullying, por la amistad que tuvimos, ya no te hagas más nada en la carita y no es bullying, es por salud. El también periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante respondió a los ataques de Nurka a través de su programa en YouTube, Nurka me dice que soy Frankenstein, que qué horrible quedé con tantas operaciones, yo con la señora no voy a hablar de ninguna manera de su físico, ni de sus operaciones, ni de nada que se ha inyectado, yo no hablo de las mujeres. Asimismo, dijo que la vedette tiene un tamaño muy pequeño de cultura y léxico, y que era tremendamente ordinaria y corriente. Así dio por terminado dicha controversia con la cubana, yo tengo mucho trabajo. Gracias a Dios tengo tres espacios y perdón, Nurka, pero a ti no te quieren en ningún lado porque eres muy problemática, y si nos pusiéramos a hablar de quién se ha operado más, yo creo que igual y no ganabas, pero yo les aviso de la próxima cirugía que me haré. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.